Otra teología es posible, es necesaria y es factible porque la teología responde o intenta responder a los desafíos, a las preguntas y a los problemas de los hombres y mujeres de cada tiempo y de cada época histórica. Hasta hace muy poco tiempo la teología era peremne y valía para todo tiempo y lugar. Sus afirmaciones tenían consistencia y valor aunque el mundo se hundiera. Pero claro, una teología histórica, una teología que sea significativa y que quiera ser relevante, tiene que tener las antenas bien levantadas para ser sensible, para conocer, para situarse en la nueva idea histórica que estamos viviendo. Porque de lo contrario, la teología se convertiría en una disciplina inocua, irrelevante y sin ningún tipo de comunicación con los saberes. Las religiones están en crisis y el triunfo total es la religión del mercado. La religión del mercado se configura con un sistema de creencias monoteísta, con una ética, con una moral, laboral individualista e insolidaria, con unos textos sagrados, que son los textos canónicos de la economía ortodoxa, con unos lugares sagrados, que son los espacios donde se reúnen los grandes globalizadores, Davos, por ejemplo. Es decir, que la religión del mercado ha sido tan inteligente que ha aprovechado la configuración de las religiones tradicionales y ha conseguido embellecerla de tal forma que ahora es la triunfante. Y, tristemente, las religiones históricas o las religiones ancestrales han ido perdiendo relevancia y han entrado en crisis y esa crisis ha supuesto la renuncia a los grandes valores que estas religiones iban transmitiendo y han sido sustituidos por los valores del mercado. Entonces, ahí es donde creo que hay una guerra de religiones y en la guerra de religiones están perdiendo las religiones históricas, las religiones ancestrales, las religiones que ofrecían un sentido a la existencia y que marcaban una guía de comportamiento y proponían unas virtudes y todo eso se ha derrumbado precisamente por mor de la religión del mercado, que es el neoliberalismo. A mí me parece que las religiones todas, el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, están sometidas al asedio del mercado y es muy difícil resistir. Por eso creo que tiene que haber una especie de ecumene de las religiones para plantarle cara pacíficamente, claro, desde la no violencia activa, diciendo los valores del mercado, los dioses del mercado, las creencias del mercado, las celebraciones litúrgicas del mercado son idolátricas, son destructivas del tejido de la vida y frente a estas categorías que van en contra de la convivencia, que fomentan la muerte, tenemos que proponer otro modelo de religión más cercano a las víctimas, más solidario con los que sufren, más defensores de la naturaleza, porque ahí está en juego la salvación de la humanidad, la salvación del planeta y la religión del mercado destruye el planeta, la religión del mercado insolidariza y la religión del mercado tiene unos ídolos que exigen culto y que exigen pleitesía y en esa pleitesía y en ese culto tú tienes que renunciar a la libertad y tienes que renunciar a tu propio proyecto de vida y por eso yo pienso que las religiones deben tomarse muy en serio la crisis por la que están pasando e intentar recuperarse de manera colectiva a través de encuentros, propuestas, alternativas. La teología si bien tiene una metodología, una epistemología o concepción del conocimiento también tiene que tener un sentido crítico, una actitud de denuncia porque es una voz y es una palabra que tiene que estar del lado de los excluidos y de los marginados y el gran problema es que la teología europea cree que la teología de la liberación es para otros continentes y para otros países y ese es el error también en Europa hay marginación, hay pobreza, hay exclusión, hay desempleo hay situaciones de fobias contra culturas, contra religiones, contra proyectos alternativos y por eso es tan importante que se haga también una teología de la liberación en Europa a partir de las nuevas situaciones de pobreza que vive este continente sobre todo por lo tanto efectivamente la teología europea tiene que mirar hacia abajo y descubrir dónde están las víctimas del neoliberalismo en el propio continente europeo y tiene también que mirar a otros continentes y a otras teologías para intentar enriquecerse con sus aportaciones. La verdad es que es una expresión de mucho contenido porque claro, cada palabra está medida teología es discurso, es teoría en este caso es una teoría crítica de la sociedad, de las instituciones religiosas teología intercultural es la teología que no se hace dentro de una confesión religiosa para hacer apologética de la misma sino que es una teología que pretende recuperar todos los núcleos emancipatorios, liberadores, igualitarios todas las propuestas éticas transformadoras que hay en las diferentes culturas porque una sola cultura no es capaz de humanizar el mundo eso sería chovinismo y por eso el intercultural es, yo creo, un nuevo paradigma sobre el anti que ha vivido siempre la teología de cualquier religión es decir, la teología de las religiones ha sido apologética y por tanto la apologética que es la defensa de la propia religión ha implicado también un desprecio hacia las otras y tercero, interreligiosa claro, es que no vivimos en tiempos de religión única hoy cualquier lugar del mundo, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier aldea por pequeño que fuere es todo un ejemplo de diversidad religiosa yo no tengo que ir a India para conocer el hinduismo y para dialogar con los hinduistas como no tengo que ir a Israel para estudiar el judaísmo ¿por qué? porque mi vecino, mi compañero de la universidad la persona que está comprando en el mercado el amigo toda persona con la que me encuentro pues puede tener ideas diferentes a las mías y religiones o sistemas de creencias distintos o ninguna creencia y yo pienso que el hecho de que o no tenga creencia o tenga una creencia distinta de la mía no es razón para la discriminación y para establecer fronteras y a mí me parece que esta teología interreligiosa lo que busca es deconstruir todas esas tradiciones tan destructivas que tienen las religiones pues tan intolerantes, tan mortíferas tan cerradas sobre sí mismas tan fundamentalistas, tan integristas y recuperar esa otra corriente subterránea que todavía no ha emergido esos manantiales de paz y de justicia que tienen las religiones y que hay que poner en valor todas las religiones y luego liberación teología intercultural e interreligiosa de la liberación es decir, no se trata de hacer una disciplina impecable desde el punto de vista metodológico que también sino que tiene un objetivo y un destino tiene una finalidad que es contribuir siquiera modestamente a la liberación de los diferentes sectores excluidos y marginados de nuestra sociedad no es posible ninguna teoría crítica ni de la sociedad ni de las religiones ni de la economía ni de la política del derecho que no esté guiada por la perspectiva de género y eso yo creo que es por hacer justicia al principio de la universalidad de la razón y de los derechos humanos y esa universalidad implica que en toda teoría crítica se incluya a las mujeres como sujetos y a mí me parece que el acento hay que ponerlo aquí porque las mujeres son sujetos éticos sujetos políticos pero todavía no son sujetos religiosos porque las religiones están gestionadas y controladas por los varones y solamente son como mucho objetos de usar y tirar objetos a los que se recurre cuando interesa y de los que se prescinde cuando no interesa no son sujetos en plenitud de derechos por supuesto no hay reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque la ética cristiana la ética de las religiones la han elaborado los varones y consideran que esos no son derechos y esa es la clave de esta teología en perspectiva de género que reconoce a las mujeres como sujetos en igualdad de condiciones que los varones y que el sexo no es motivo de discriminación sino que los sujetos son hombres y mujeres sujetos éticos y políticos ya lo son pero al mismo tienen que ser sujetos religiosos en el campo cristiano sujetos eclesiales y por supuesto sujetos teológicos que sean capaces de pensar la fe y la experiencia religiosa desde su propia subjetividad y vivencias otra teología posible no es original como pueden comprobar porque está tomado del lema de los foros sociales mundiales otro mundo es posible pero lo que yo he querido ha sido acompasar el proyecto de los foros sociales mundiales de otro mundo posible con el apoyo que a ese otro mundo posible puede prestar otra teología posible que no sea la teología perenne y además a mí me parece que las religiones pueden contribuir de manera especial y muy eficaz a la construcción de este otro mundo posible ¿por qué? porque la mayoría de las religiones creen en la posibilidad de otro mundo mejor después de la muerte y si eso es así tienen que tener un empeño mayor para conseguir que ese otro mundo posible y mejor después de la muerte empiece a realizarse aquí en el fondo es la defensa de la vida pero de la vida desde las propias condiciones materiales no sólo lo de la vida eterna o de la vida espiritual porque las religiones se preocupan mucho por la vida claro que sí pero por la vida generalmente antes del nacimiento y después de la muerte y el acento en otro mundo posible creo que subraya la defensa de la vida de los nacidos en mejores condiciones para conseguir la felicidad a través de una atendiendo en cuenta las condiciones materiales de vida y las condiciones espirituales y las condiciones culturales por eso las religiones creo que están en una extraordinaria disposición para colaborar codo con codo con estos movimientos sociales con estas organizaciones alternativas con los foros sociales mundiales para echar una mano y colaborar a que este mundo posible este mundo mejor sea posible en el aquí y en el ahora con los foros en el ahora con los foros de la vida